No habrá barreras para la atención. Se pretende que tanto en zona urbana como rural de Paso se atienda a toda la comunidad demandante, dando prioridad a la población infantil que debe cumplir con su esquema de vacunación. Es importante para que todos los niños, niñas, las mujeres, jovencitas, adolescentes, las embarazadas y los adultos mayores puedan tener una opción de recibir los biológicos que el Programa Ampliado de Inmunizaciones en este momento ofrece en el nivel nacional para beneficio y para la prevención de lo que puedan ser las enfermedades inmunoprevenibles. Es por eso que la Alcaldía de Paso, a través de la Secretaría Municipal de Salud, ha hecho todos los esfuerzos necesarios y pone a disposición este 31 de enero unos puestos de vacunación en coordinación con las instituciones prestadoras de servicios de salud del municipio. Para el sábado 31 de enero estarán dispuestos puntos estratégicos en diferentes puntos de la ciudad, como son el Hospital de la Rosa, el Hospital Civil y los Centros de Salud de Tamasagra, San Vicente y Pandiaco, y en cada cabecera corregimental. Igualmente las EPS del sector contributivo tienen acá dispuestos en sus EPS y en su red de prestadores de servicios lo que es la vacunación, así SaludCov en su EPS del Norte y en su EPS Sur, la nueva EPS igualmente, Sanidad de la Policía pone a disposición sus servicios, Comeba EPS, Sanitas igualmente, para que toda la comunidad desde los diferentes regímenes pueda acceder a esta vacunación. También se hizo un llamado especial a las adolescentes para que aprovechen la oportunidad de aplicación de la segunda dosis de la vacuna del papiloma humano. La jornada se realizará entre las 8 de la mañana y las 4 de la tarde.